Un Winners, por lo menos. Gracias, gracias, DGYM, gracias. A ver qué carro, qué taxi de cada se robo. Pues, Dorado, que decide quedarse Samus. Pero vemos a Milo, el mejor tuning de este país. La verdad es que sí, consideramos un centroamericano, la verdad. No he visto otro centroamericano, más que ya tuvimos en Mad Legends 2 el pasado fin de semana y no vi otro tuning que ya era como que al nivel de Milo. Creo que incluso era hasta el único tuning de ahí. Entonces, no recuerdo, la verdad, viví parte del sprint, pero no me acuerdo. No me acuerdo de que Placing quedó Milo, creo que fue en Mad Legends 17. Quedó 17, ¿verdad? Sí, Milo quedó 17 representando lo que es nosotros y Honduras en general. Así que veremos si ir a ese torneo y practicar con varios subs de la región centroamericana hace un factor en lo que es ese torneo. Recordemos que Milo quedó segundo en el primer Summit, algo digno, y el campeón que fue Reiner. Otra historia aparte, así que saludos a Reiner desde el sofá de la casa. Creo que anda aquí en San Pedro, pero lástima que no logró que utilizar al Summit. Vemos a Milo quitando el stock con un offbeat. Hablando de que habíamos dicho de como meta campero, o sea, al principio pensaba que Milo era como que lo que podía cambiar, pero veo que Milo la verdad es que usa sus proyectiles bien óptimamente, entonces eso es por eso que se le caracteriza. No lo veo así como que realmente un camping que lo dicen. Así que es más que todo poder adaptarse, lo cual cuesta, obviamente, contra lo que es Milo. Claramente años de experiencia son los que te van a decir aquí. Podemos ver que Milo usa Tuning desde Brawl, ¿verdad? La verdad es que yo jugué a Brawl, pero no me metí al juego de competición, ni conocí a Marabona. Yo soy joven, boda, así nuevamente. En Brawl me tocó usar a Lucas, y me gustaba bastante a Lucas. No, Brawl. 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 No, pero Milo es de las personas que adaptan al segundo estado. No, eso es cierto. Milo la verdad es que es de los más pacientes. La verdad es que el neutral y Milo son los más complicados. Lo que es Shang también. Sí, lo que es Shang, Yuka, Milo. Bueno, Shang no me acuerdo de cuál inició, pero sé que Yuka y Milo llevan cantidad de años metidos. Entonces obviamente su game es muy diferente a lo que pueden hacer los demás. Por fin le quita el stop con el off beat. Bro, ¿ya te fijaste si el micrófono está encendido? Si me escuchan, ¿verdad? No se cague. Mira, lo que sigue el hace un stop y como sabemos se ha ido dominando. Hace dos matchs anteriores estoy hablando solo, peor él. Yo estaba conversando con alguien que no me respondía prácticamente y bro, no estaba hablando prácticamente. Ah, esas cosas que pasan. Las conversiones de Milo se han super... La verdad es que tuvo una mala decisión Doravon al elegir a Samu. Yo creo que le hubiera ido mejor siguiendo a Isabel ya que ella tiene el poket y puede absorberla. Yo creo que para mí esto era una de las matches más difíciles en Smash 4 ¿Por qué? No sé, bueno, cuando jugaba contra Novato Era bien mal, pues Yo no podía ganar a Novato con Tommy ¿Le lograste ganar a Novato en el Smash 4? Sí Creo que una jefa Una vez de 10, tío No, una vez de 10 No sé si este Sonic, la verdad, ha sido bastante estrenado de parte de Doragon Y vemos a Doragon Ya están los dos en la última stop Veremos Si Doragon consigue la remontada La veo muy difícil La veo muy difícil Faltan dos minutos Hemos visto que en este stream hay camperos a muerte La conversión que nunca falla Lo que es Bomb Affair de parte de Milo Algo que ya estamos muy acostumbrados de ver Durante años Durante años Así que Cambia ¿Cambiará lo que es Canela a Doragon? No 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 creo No creo Bueno Esperemos si cambia lo que es Canela La verdad es que no veo a Doragon usando mucho Azul de Samus Lo cual me sorprende Milo Milo intentando Joker La verdad es que lo hubiera usado No he visto a Milo utilizar a su Joker en torneos No sé por qué Pero Joker siempre O sea Milo tiende a siempre Estuve jugando una friendly con él Y el Joker siempre es muy campero No trata de hacer los drag downs Los combos Entonces como que No me sorprendería No me sorprendería Ver el Joker de Milo No, 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 no. Bueno, mira, a UBS nos vemos en un rato. Vemos a Doragon con la Fishing Ball. Spameando, spameando Fairs. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! Como alguien dijo, no hay ni un Lazlo en mi pool... Lejaron... Laslo hay patio ahí... No.. No, Lazlo ha mejorado bastante como... Ha mejorado bastante con el Inkin... Y ahora él le da bastante pelea al top... Él prometió que iba a ser top 1 este 2019, pero Laszlo nos pagió y no fue top 1 ni top 10. Entonces, veremos a ver si este 2020 logra ser top 1 Laszlo. Bueno, un saludo al verdugo de Lara, que es Pures. Yo me acuerdo que en un torneo en el de Legacy le dije a Lara que te voy a vengar, pero no, Pures me sacó. Pures desconocido por ser igual a la viada y no por el nivel, sino por la obra jugada. Pures es muy bueno. Es muy buen jugador. Uy, no. Casi lo mata. Uy, uy, no. No hizo nada. Y lo siempre es bien fresco. Sí. Excelente por carta de Milo Pero muy buen DI De Doragon Oh ya no No conocía eso Doragon Y fue castigado Bueno Ahora Batanga E doble D A jugar ¿Contra quién? Contra Doragon No dejan descansar Estos muchachos A Doragon años Que se dan A roads 20 20 20 40 48 40 41 43 43 43 42 43 44 43 34